En el año 1287 de la era hispánica, termina la reconquista portuguesa con la toma de Faro. Dudo que el secreto para ser una buena esposa estén con conocer a los antepasados de su marido. ¿O acaso espera tal cosa a mi prometido? Querida, es fácil contentar a un esposo. Habladle siempre con voz dulce y recibid con entusiasmo sus ideas. Más aún si estas son necias o aburridas. Nada detesta más un esposo que oír la verdad por boca de su mujer. Y si además le besáis cuando no lo espere, se creerá a amar como el que más. Entregarle esto a la reina Isabel haciéndola pasar por vuestra. Os lo ruego, es urgente. Quizás del amor lo ignore todo, pero algo he aprendido sobre la prudencia. El rey Juanos ha amenazado. Su Alteza sufre un mal repentino. Ambiciona ser el hombre más poderoso de Portugal y para eso pretende espoliarnos. Pero los braganzas sois demasiado importantes para que os someta. Es nuestra importancia la que nos convierte en la presa más ansiada de la rapiña. Por favor, vuestra madre siente gran afecto por nuestra casa y sabrá interceder. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!